Lo teníamos ahí con mucha alegría y mucho orgullo, porque el resto de la semana, pues no, aquí ya nos cuidábamos mucho y ya bajábamos la inflamación y estás perfecto. Bien, entonces bueno, un día de siete supone en un mes cuatro días, supone en un año nada, nada con respecto a la cantidad de días que te cuidas. Entonces, puedes tener un día inflamatorio tranquilamente, que no pasa nada de nada de nada. Bien, entonces, cada semana, cada semana, y si son tres inflamatorios, pues esto ya sí es un problema, no das tiempo a recuperar. Si son todos seguidos, mejor, y luego ya te recuperas. Voy a una boda gitana de estas de que no hay manera de parar, y alcohol, y comer mal, y fatal. Bueno, disfrútalo, si ya has empezado inflamando, continúa inflamando, estará muy mal, pero luego ya, la semana siguiente ya te has recuperado, no pasa nada. Bien, ahora, cada día un poquito de pan, cada día un poquito de peso, cada día, pero sí es poco. Pero esto es el ejemplo que ponía nuestra Marta, de psiconeuroinmunología y acupuntura, que dice, claro, pero es que si te das un martillazo en un dedo, dice, hombre, tienes que dejar que se recupere el dedo cuando te has hecho daño, ¿no? Te has puesto la uña morada y todo. Dice, pero si cada día te das un golpecito, aunque sea pequeño, ese dedo no se cura nunca. No hay manera de que eso se recupere, aunque sea pequeño el golpe. Y dices, pues tienes toda la razón, pues esto es igual, ¿no? Entonces es como, si cada día inflamamos aunque sea un poquito, un poquito, un poquito, la hipersensibilidad que generamos en el inmune es tan alta que ahora comenzaremos a desarrollar intolerancias a mogollón de cosas, ya no de alimentos, sino de alergias, de tal, de un millón de cosas, y aparece de repente, pues ahora resulta que tengo una dermatitis de no sé qué, ah, no, pues ahora resulta que me han detectado que tengo fibromía, ah, no, ahora resulta que tengo un montón de patologías, y dice, la mayoría de la gente piensa, a mí ha tocado, será genético, heredado de la familia, ya buscamos algún culpable, que no seamos nosotros, claro, y no, no, esto se lo ha ganado, no, ha pulso tranquilamente, se lo ha curado durante muchos años para desarrollar esta patología. Entonces, bueno, pues, ¿se puede recuperar? Sí, hay que hacerlo bien, y se puede recuperar, ¿vale? Sin problema. Y hasta aquí, hasta aquí, Francisco, un abrazo muy fuerte, desde Barcelona que está, Fran, vale, un abrazo fuerte, y a todos los oyentes, pues, nos vemos el próximo día, espero que haya sido de vuestro interés, y con cualquier pregunta, ya sabéis que aquí trataremos de contestarlo lo mejor que podamos. Y nos queda la diabetes, para... La diabetes, ya hablaremos el próximo día, ¿vale? Un abrazo a todos, nos vemos.